si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en el web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludos mi gente buenas tardes muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores tenemos tres temas que vamos a tratar pero breve en menos de 10 minutos lo vamos a tratar con respecto a los pagos de este mes que más de creo que más la mitad de personas todavía no han cobrado les voy a decir el por qué no ha cobrado y cuál es la solución a ese problema pero además tenemos que un tema con respecto a los motoristas que lo van a integrar a las ayudas y a fases señores fase me llegó de información que le están activando la cédula a la gente de fase pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme bueno con respecto al pago de este mes en todos los lugares del país a nivel nacional la gran mayoría de personas no han cobrado para que sepan eso ahora los beneficiarios viejos muy viejos con la verde la mayoría si cobraron hay un problema hay un problema que no sabemos qué es lo que lo está causando pero tiene que ver con los bancos miren solamente solamente esta información no es que la publicó la ministradora de sus servicios sociales porque esa información ese tipo de información así ellos no la publican ese problema con el problema yo no a menos que lo tenga atacando mucho pero tenga atacando mucho ellos ponen un aviso pero en este caso no miren solamente eso esa información me la dio una supervisora para que sepan no voy a decirle dónde es ni quién es para evitar algún inconveniente con ella miren resulta según la información que ya me dio es que solamente los beneficiarios que están integrados al programa supérate a través del banco de reserva son los únicos que cobraron porque fue el único banco que depositó es la información que yo tengo ahora bien como ustedes ya sabrán que si ahora lo voy a mencionar la mayoría de la tarjeta nueva no importa cuándo la hayan entregado de enero para acá febrero usted sabe muy bien que el fraude de 95 mil tarjeta fue con el banco hd que tuvo problemas con el banco b hd un problema al parecer según la información que ya me dio el banco b hd no va a cobrar no no ha pagado todavía por eso nadie prácticamente de las personas que le han entregado la tarjeta nueva que han hecho el cambio de cédula a tarjeta o han hecho el cambio de tarjeta verde a la nueva todavía prácticamente ninguno han cobrado ninguno ninguno entonces nosotros esperamos que sea algo que se esté solucionando no creo que pase de mañana recuerden que de todos modos nunca le pagan a todo el mundo al mismo tiempo comprenden ahora bien deberían debería debería haber un método un mecanismo que los bancos se combinaran todos juntos que cuando pagan pagarán todos juntos para que no haya este alboroto porque esto ha traído un alboroto a nivel de todos los medios esto ustedes no lo van a ver en ninguna institución comunicando comprenden porque cuando suceden estas cosas ellos lo que tienden es a resolver lo que sea que esté pasando pero no lo hablan los otros días si hicieron pusieron un comunicado que era por un problema técnico ahora no sabemos pero prácticamente todos los meses hay un problema todos los meses hay un problema técnico de parte de esos bancos me están entendiendo yo creo que ya es momento de que solucionen esos problemas así que lo que aún no han cobrado lo que aún no han cobrado tranquilo tranquilo que no creo que esto pase de hoy en la tarde no creo que 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 ese problema deje de ya para mañana no esté resuelto en caso de quiero que sepan que hay una información eh yo voy a tirar un video a las 4 de la tarde no es mi costumbre tirar video a las 4 de la tarde pero si voy a tirar uno porque para darle las informaciones que me hayan llegado con respecto a ese problema pero además quiero que sepan que vamos a tratar el tema de que a unos 5.000 motoritas señores a unos 5.000 motoritas le van a dar una ayuda de 2.650 pesos de 2.650 pesos 5.000 motoritas le van a dar una ayuda de 2.650 pesos mensuales pero eso sería a través de subsidios y tarjeta también me están entendiendo ese tema lo vamos a tratar a profundidad ahorita a las 4 de la tarde o sea en el video de las 4 de la tarde estarán estaré subiendo videos yo no creo que sean los videos de hoy no creo que pasen más de 10 minutos ninguno de los que voy a tirar no lo voy a tomar mucho tiempo entonces eh ya ustedes saben hay otra información que le tengo por acá todos conocemos el problema de fase beneficiarios que cuando llegó la pandemia beneficiarios del programa superate que cuando llegó la pandemia estaban trabajando y como no podían recibir dos ayudas del gobierno y hubo eh una ayuda que les llamaban fase a esos beneficiarios le quitaron le le bloquearon la tarjeta y solamente estaban recibiendo el fase la ayuda económica a través del banco en efectivo comprenden entonces esa tarjeta de todos esos beneficiarios la gran mayoría todas quedaron bloqueadas y solamente le ponían el bono gas me llegó una información de que esos beneficiarios que estaban en fase que todavía tienen la sed o estaban bloqueados porque me llegó una información que le están activando la tarjeta a esos beneficiarios porque todavía son beneficiarios aunque su tarjeta está bloqueada se la están activando que yo les suelto a ustedes antes de coger para las oficinas hay una opción que se llama cuando usted entra a ADES en línea que usted se puede dar cuenta si su tarjeta está activa o no si está bloqueada si está en proceso de bloqueo o sea su estatus usted se puede dar cuenta incluso si le depositaron si no le depositaron usted se puede dar cuenta a todos esos beneficiarios de fase que tuvieron ese problema yo les suelto a ustedes que en este canal siempre hay muchos videos que tienen que ver con ese tema es más oiga lo que yo les voy a decir en la descripción de este video habrá habrá el enlace a un video donde le explico como saber si usted está activo como saber su estatus que así es que se llama si su estatus es activo inactivo en proceso de evaluación como sea ahí se lo va a decir cuando usted entre a la plataforma pero tiene que saber como se hace por eso le voy a dejar el video en la descripción el video así mismo un enlace a ese video en la descripción de este video verdad no fue una gonzalada señores no fue una gonzalada yo espero que esta información sea reconfortante y que y que nada señores no vamos a desesperar no no vamos a desesperar porque con dios mediante todos los problemas se van a resolver el señor sabe que nosotros necesitamos mucho esa ayuda verdad jajaja y por eso esos problemas tarde que temprano se van a resolver a pesar de que yo se que la crisis es enorme piden ustedes ven que yo me rio yo no es burlándome no es burlándome señores hay una crisis enorme enorme digo yo no tengo que decirles que ustedes lo saben todo el que me sigue a mi está en la misma situación casi porque todos somos personas vulnerables y necesitadas verdad claro que si todo el mundo lo necesita así que ya ustedes saben para mi fue un placer y no dejen de ver el video que voy a lanzar a la 4 que serán los detalles que hayan llegado la información que hayan llegado y pero además con respecto a los motoristas chau se le quiere mucho y nos vemos ahorita atención señores si usted quiere eliminar las manchas barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo utilice la crema alaceris 100% natural quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara rejuvenezca su piel y vea resultado positivo en tan solo una semana pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su residuo hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo San Juan de la Maguana Llamasá San Cristóbal y la Mata de Falfán vendemos al por mayor y al detalle pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido que aprovechen esta gran oferta por la compra de tres docenas de una onza se llevará totalmente gratis media docena y por la compra de tres docenas de dos onzas también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender que no 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 no